La capital del turismo nicaragüense se perfila entre los destinos más concurridos para vacacionar. Si usted está entre los turistas que visitarán esta ciudad, le recomendamos hospedarse en Casayoli. Desde la entrada podemos ver que es un hostal que ofrece una tranquilidad, un confort. Así como escuchamos ahorita el silencio, eso es lo que más nos buscan, buscan nuestros huéspedes. El estilo colonial brinda al turista un confort único, con habitaciones adecuadas para recibir parejas, familias y grupos mochileros durante todo el año. Tenemos una capacidad para más de 20 personas, somos un lugar céntrico, tenemos cerca el parque, si desean también un paseo en coche lo tenemos cerca, incluso el mercado también lo tenemos cerca. De hecho ya he visitado dos veces con este hostal y me parece maravilloso, no hay ruido y los precios son buenísimos, se los recomiendo. Hostal Casayoli está ubicada a una cuadra del parque central de Granada, aún así se puede experimentar paz y tranquilidad a cualquier hora del día. Tenemos el acceso gratis a la cocina, al uso de cocina, al uso de la refri, tenemos 24-7 de seguridad. Este destino está disponible a precios asequibles para el turista nacional, desde aquí puede iniciar su itinerario de viaje hacia las históricas iglesias, parques y lago Cozibolca. Alexander Méndez, TV Noticias. ¡Gracias!